ahora ahora sí sí amigos míos buenos días le cuesta volvió al ataque volvió a atacar rápida y furiosa pero enseguida le descubrimos la estrategia a la maraña la talla sucia la cochina mis seguidores se llama y ponte para esto mira lo que está haciendo esta mujer la gente en la red igual ya la descubrimos o sea ya no gasten saliva fangosa por gusto les cuesta de momento mira tú para disociar para que la gente quite el foco de amelia para que la gente le quite el foco a las madres cubanas para que la gente no se nos poca malas redes están así y cuba dentro de cuba oe a la gente me hizo todo el mundo está hablando del vídeo amelia es un fenómeno nacional que está sacudiendo la isla las madres vibran de indignación de hecho te voy a decir una cosa que quieren hacer las madres pero tu momento que te lo voy a contar todo pero frente a todo esto este terror este pánico bueno ya tuviste que a días canela y se le metieron dos sacos de cascarilla en la cara a base esa va a ser un videíto así del mío se parece yo pensé que eran dispuestas pero pues ya no es el canelo para mí ahora no nos hay dispuesta atrás de momento con esa misma cara y en el base cascarilla tú sabes le manda ponen a una gente hacer un cartel de esos cheos mira el mango que se perdió la cumbre de las américas o tratar una marcha no sé qué cosa mira lo que pasó para que después viniera alis fíjate como empezaron a hacer la estrategia de desviar la atención haciendo todo está todos estos pasos para que después saliera alis hoy yo no soy la dueña del cartel pero sí soy la dueña de ese mango y ahí está la otra respuesta del régimen el régimen aparte de criticar denigrar a amelia aparte de la vigilancia aparte de quitarle el internet pone a la esposa del sin casa mayor a tratar de quitar la atención de ella hablando de mango de mi marido en el medio de una crisis nacional con madres sufriendo y levantando vídeos por falta de leche por falta comida por falta de vida por falta de dignidad por falta de futuro por falta de de todo y de repente en la burla que viene desde arriba es un presidente con la cara y en el taco y una esposa diciendo que él es un mango que un esto con lo otro y tú te quedas y dices y con esto están tratando de desviar la atención del pueblo no al contrario hoy el pueblo está 100 veces más indignado por la chusmería por la superficie por la superficialidad por la burla que ustedes están haciendo de esas madres que ahora mismo amelia es todas las madres cubanas con un poquitico de dignidad en el corazón y con amor para sus hijos fíjate tú pero de pronto no sólo eso cuba debate señor usted viene en la tabla cuba debate un cartelón de eso de el vídeo amelia es un clásico ejemplo de gestión de la irritación porque la inflación que hiperboliza la raíz cuadrada de su cerebro más el malestar de la gente midiendo el diámetro de la circunferencia de la plaza de la revolución por x y al cuadrado es igual a un ovni que bajó de la nasa entonces eso es una estrategia del imperio donde la guanajas ansia de esa que se dice siempre tarde son cosmonautas de otros sistemas solar que no entienden cómo estaba mira todo lo que están haciendo por una madre que se paró frente a un vídeo y dijo las verdades que sienten todos los cubanos fíjate tú hasta dónde hasta dónde pero ahora lo que tenemos que ver es eso y este vídeo es para eso para eso que intentó hacer la expuesta y convertírselo en un huracán de fuego que se asuste más todavía que toda cuba se dé cuenta de cómo el falso presidente de ese país y la mujer está mal en cazuela que tiene se están burlando de amelia de todas las madres cubanas que no les importa que las madres no tengan leche para sus hijos que las madres como como tú vas a hacer burla eso si las madres no están haciendo un vídeo de risa las madres están hablando de una mochila que cuesta cinco mil pesos que no es parte de zapatos una madre como dice no porque desde hace dos años se abrieron las tiendas en ceuce y hace dos años que los niños en este país no pueden comer helado no pueden comer dulce no porque esto es una cosa que se viene que viene creciendo desde hace tiempo señores ya no se acuerdan cuando empezó todo esto de las tiendas en mls la provincia donde los padres aquellos me rompió el corazón dijeron que habían estaban poniendo muchas confituras en las vidrieras de las tiendas y que los niños pasaban y se quedaban mirando así las confituras y los padres no tenían dinero para comprarles las confituras y los padres estaban pidiendo que sacaran esos dulces y esos caramelos del cristal para que los niños hay que cosas más duras y dentro de todo este malestar que finalmente las madres cubanas han reventado esta burla de parte de un tipo con la cara llena de cascarilla y esta burla de la mujer que si mi mango el mango el mango la cabeza mango felipino que tiene el otro entonces de repente tú te quedas y dices esa es la respuesta del régimen denigrar esa mujer hablar más de ella burlarse de ella opacarla poner meta trancas de esa conspiranoica con respecto a un sentir que de verdad es la vaga sintió y de todo por eso cuba entera se conectó con ella en cuestiones de segundos pero además tú sabes porque ellos están muy nerviosos también porque por primera vez me están llegando en masa muchas madres diciéndome lo que hay que salir lo que hay que hacer es salir para las calles no los hombres las madres y las abuelas las madres y las abuelas tenemos que salir para las calles nosotros solas a ver qué van a hacer ellos a ver qué van a hacer ellos y salimos todas las madres y todas las abuelas desde el cabo de san antonio hasta la punta de maíz y que van a hacer si esta gente tocando a niños jóvenes y hombres se les cayó el país se les cayó el mundo se les cayó la fachada si salen las madres y las abuelas y las tías y las hermanas y las primas y se plantan en la calle sin sin violencia por supuesto todo exigiendo cambio de sistema porque basta ya no me vengan a dar una muelonga a mí ahora ese sistema que no ha funcionado durante 63 años no vamos a salir para decir al queremos una reforma no 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 se reforma cero cambio de sistema libertad democracia tú te imaginas todas las madres diciendo queremos cambiar el sistema para poder darle leche a nuestros hijos como dice una madre porque yo tengo que mandar a mi hijo con un pan de harina boniato todo viejo que se descascara con un refresquito instantáneo en plena edad de crecimiento porque entonces tú te imaginas que todas esas madres tienen ese dolor por dentro esa sinceridad es amor de madre que es lo más lo más grande que puede existir sobre la faz de la tierra y que todas esas madres todas esas abuelas se planten en las calles y diga basta ya basta ya de hambre basta de gente presa basta de no tener futuro para nuestros hijos basta ya de hoy si ellos tocan a una sola de esas madres de una sola de esas abuelas se les cae el planeta se les cae el planeta no no tienen como ellos no tienen como enfrentar a un grupo de madres y abuelas que cojan la calle en defensa de sus hijos de sus nietos sin gritar una cosa se llamaron sin sin romper nada no 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 las madres las madres como pasaban todos los países que las mujeres le dan el frente a la injusticia si eso pasa en cuba se les cae el tingla y eso es lo que los tiene a ellos aterrorizados porque ellos saben que las madres están ahora mismo así que salimos para la calle o no salimos para la calle salimos para la calle o no salimos para la calle y si salen las madres vuelvo y repito ellos no se van a atrever ahí si se les cae el tingla lado se les viene el mundo al revés dentro de ellos mismos sin con niños con jóvenes con hombres se les miraron gente de la policía gente gente de que hay gente presa que eso pero tu momento son otro momento lo vamos a hablar no es como ellos te mostraron más los artistas se miraron más se miró el país más se miraron periodistas tú te imaginas las madres y las abuelas en la calle y que ellos le toquen un pelo a una abuela oa una madre pero que está pidiendo es poder criar alimentar y querer y darle futuro y vida a su hijo y a su nieto se les cae la película se les cae el cuento se les cae la mentira y ellos están tan aterrorizados que mandan a la expuesta a jugar con el dolor de la gente a tratar de quitar la atención sobre las madres pero nosotros ya nos dimos cuenta de su estrategia y por eso estamos haciendo este vídeo vamos a proteger a amelia vamos a servir a todos los vídeos de las madres vamos a darle ahora mismo nuestro compromiso con todas esas madres que estamos con ella que vamos a visibilizar su caso y de que no las vamos a dejar solas y si salen para la calle estamos con ustedes estamos con ustedes ok así que te salió el tiro por la culata a la expuesta vamos a regar todo este tipo de vídeos también para que para que se sepa qué estrategias cochina prepara el régimen nos vemos en la próxima